Cataratas de Iguazú en Brasil, con silla de ruedas. El puente internacional Tancredo-Mérez nos introduce en Brasil para visitar un sitio alucinante. Hemos llegado a Iguazú, al lado brasileño, y vamos a sentir la fuerza del agua. Vamos en un autobús que está adaptado, aquí tenéis una plataforma que me habéis visto subir. Bueno amigos, nos toca más fuerte. Amigos, estamos llegando al primer mirador de las Cataratas en la parte brasileña de Iguazú. Mirad que maravilla. Espectacular. Frente a nosotros, la puerta de las Cataratas de Iguazú. Hemos bajado en un ascensor panorámico que nos ha traído directamente a tener esta vista en el hogar brasileño de la Cataratas de Iguazú. Aquí es una maravilla y accesible para todos. Continuamos nuestro recorrido por las Cataratas de Iguazú, desde el lado brasileño, gracias a una serie de rampas que nos permiten llegar hasta el corazón de las Cataratas. Ya estamos disfrutando de la puerta del agua. Ya veis, no es sudor, es agua. Es agua de Iguazú, la puerta de la maravilla. Yahour de Iguazú. Yaesta, la puerta de la granada. Ya está. Ya, usted va a ser llännísimo. ¡Gracias por ver el video!